Quiero ser el perfume en tu piel, es el amor que tu llevas dentro Quiero ser el amanecer, que ruye cuando acaben tus sueños Quiero ser abeja en tu miel, quiero ser el agua que calme tus sedes Quiero ser el fuego de amor, que lumbre siempre en tu noche oscura Quiero ser canción en tu voz, que cantes día a día con ternura Quiero ser diciendo que, pero nada puedo ser, si no tengo tu querer No puedo ser, no puedo ser, el agua que bebe en tus labios si no tienes sed No puedo curar una herida que no hay en tu piel No puedo ser, ni lo puedo ser, ni lo puedo ser A ver que tu triste pana, si no tienes miel No puedo ser, ni lo puedo ser, si no tienes miel Nada puedo ser, nada puedo ser, si me faltas tu No puedo ser, ni lo puedo ser No puedo ser, ni lo puedo ser, ni lo puedo ser A ver que tu triste pana, si no tienes miel No puedo avivar este fuego si no quiere a ti Nada puedo hacer, nada puedo hacer Si me faltas tú Gracias por ver el video